En OMI, seleccionamos el sistema Cielfine como tecnología complementaria a la limpieza y desinfección y lo usamos para pacientes con precaución de aislamiento por aerosol y precaución de aislamiento para pacientes con gérmenes multiresistentes. Esta tecnología fue seleccionada después de varias pruebas piloto y pruebas microbiológicas comparadas con otras tecnologías complementarias. El uso de el humidificador Cielfine ha mejorado los tiempos de entrega a la habitación, al poderse usar en espacio atipulado. También asegura la calidad de la limpieza y desinfección al ser complementaria a la limpieza convencional, garantizando la disinución de la microbiota ambiental comprobada por pruebas microbiológicas y luminometrías. Otro de los beneficios de este sistema es que es una máquina pequeña, fácil de transportar y asegura un aprendizaje sencillo para el operador.